Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal de YouTube Corazón Turco. Bueno, pues el día de hoy les tengo por aquí una biografía muy esperada de este personaje. Así es que no se lo pierdan. Engin Öztürk es un actor y editor de cine turco nacido en Eskisehir el 28 de septiembre del año 1986. Tiene actualmente 34 años. Es signo libra, es rubio de ojos azules, mide 1.85 metros. Su padre es ascendente turco inmigrado de Bulgaria. Fue cadete de aviación del ejército turco. Su madre también tiene ascendencia turca y es inmigrada de Grecia. Engin, desde que era un niño, practicaba el volleyball. Ya en la licenciatura, quiso seguir los pasos de su padre y entró a la escuela de aviación Air Atsubay Vocational en Izmir, en donde se graduó en el 2005. En 2006 dejó las fuerzas armadas turcas debido a su incompatibilidad con el servicio militar y completó su educación universitaria en Ankara, en el departamento de teatro hasta el 2012. Mientras estudiaba, trabajó también como camarero. En el 2010 estaba en teatro y debutó en la serie ¿Qué culpa tiene Fatma Ghul interpretando a Selim?, uno de los presuntos abusadores de ella. Se le dio un papel invitado en la serie Bexat interpretando a Emre. En el 2013 se le da el papel del príncipe Selim en la serie El Sultán, de donde con tan buena producción se le dio a su crecimiento. De ahí que brincó a papeles protagonistas, como en Hatirlagunul, Yuksek So-7, que es una adaptación de una serie coreana, también en Hayat Yolunda y en papeles especiales como en la serie Didilish, Erdurul y la de El Protector con Shaatai Ulusoy. En el 2020 nos deleitó con su papel de villano en la novela La casa que naciste es tu destino, interpretando a Barish. Ahora, en el 2021 arrancó con el proyecto original de Netflix 50 metros cuadrados, en donde pretende llegar a más países interpretando a Golgué. Por cierto amigos, les dejo el enlace de la reseña de esta serie para que se animen a verla por Netflix. Bien, y para conocer un poquito más de Engin, pasemos a sus relaciones pasadas. Bueno, fue pareja de Turku Turan, donde ella era participante de la popular serie de televisión Tormenta de Pasiones, mientras él trabajaba en Que Culpa Tiene Fat Magul. Debido a las producciones y sets de grabación, se conocieron y se hicieron novios. Pero no duraron mucho, ya que después él tuvo una relación con Hande Doan Demir. Esta relación dio mucho de qué hablar, ya que la ex pareja de Engin, Turku, era gran amiga de Hande. Debido a la presión de la prensa por estas noticias, dejaron de ser novios. Después, fue novio de Idil Firat. Ella es hija del entrenador del equipo de fútbol Fenerbahce, Önder Firat. También esta relación no duró mucho, y después se le vincula con la actriz Jan Su Dere. Aunque ellos no hagan oficial su romance, lo cierto es que se han ido varias veces de vacaciones juntos y compartido muchas fotos en Instagram. Siempre se mencionan como amigos, pero a ellos se les ha visto demasiado juntos, así que no sabemos. Lo único real es que Engin sigue soltero. Engin, aunque es muy talentoso, también ha estado en el foco de la prensa. Como cuando falleció su hermana, a la cual él quería mucho. También por el estado físico en el que él se encuentra, algunas veces con exceso de peso y otras veces demasiado bien formado. Bueno amigos, síganme en su página de Instagram, donde verán su día a día, sus viajes, sus gustos, etc. Espero les haya gustado mucho esta biografía. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Por ahí les dejo el enlace de la última serie que está interpretando Engin. Un beso, los quiero, nos vemos, bye.